Hola, 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 hola Seré modelo y amaré la atención Tal vez decidí aprender a buscar O cantando una vida seré Pero siempre yo te amaré Gua, 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 gua Seré una cantante, gua, gua, gua Y volar en un avión también Fuera una doctora, la gris que te aliviara Y puede que el cerebro te arregla también Es hablar el más mejor Y muchos hijos es mi gran misión Porque yo una buena madre seré Pero siempre a ti se amaré Pocotacacocochihuahua 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 Gua, 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 gua Una estrella puede ser O tal vez piloto de un avión Y puede ser veterinario también Y puede ser veterinario también Pero siempre yo te amaré Gua, 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 gua Pocotacacochihuahua Y puedo ser una cantante gua, gua, gua Y volar en un avión también Gua, 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 gua Como toda la gripe tu amiga Y puede que el cerebro te arregla también Es hablar el más mejor Y muchos hijos es mi gran misión Porque yo una buena madre seré Pero siempre a ti se amaré Pocotacacocihuahua Pocotacacocihuahua Pocotacacihuahua Pocotacihuahua 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 Pocotacihuahua